Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar el maravilloso mundo de las aves. Sí, esas criaturas increíbles que vuelan por el cielo y nos sorprenden con sus cantos y colores. ¿Sabías que hay aves que pueden imitar sonidos humanos, que hay algunas que no pueden volar? ¿O incluso algunas que vuelan miles de kilómetros sin descansar? Quédate hasta el final porque te traigo datos muy curiosos sobre estos fascinantes animales. Empecemos. Comencemos con algo asombroso. Algunas aves son extremadamente inteligentes. Los cuervos, por ejemplo, son conocidos por su capacidad para resolver problemas complejos. Pueden usar herramientas, reconocer rostros humanos e incluso planificar para el futuro. Son tan inteligentes que han sido comparados con chimpancés y delfines. ¿Sabías que también pueden recordar los rostros de las personas? Si un cuervo siente que alguien le hizo algo malo, puede guardar rencor durante años y avisar a otros cuervos para que tengan cuidado con esa persona. Impresionante. Hablemos ahora de las aves migratorias, aquellas que realizan viajes realmente épicos. El charrán ártico, por ejemplo, es el campeón de la migración. Cada año viaja desde el Ártico hasta la Antártida y regresa, recorriendo un promedio de 70.000 kilómetros. Eso es como darle casi dos vueltas a la Tierra. Gracias a su increíble resistencia y capacidad de orientación, este pequeño pájaro disfruta de dos veranos al año y evita los inviernos extremos. Pero no todas las aves pueden volar. ¿Te suenan los nombres del avestruz, el emú o el pingüino? Aunque muchas aves están adaptadas para volar, estas se han especializado de otra manera. Por ejemplo, el avestruz es el ave más grande del mundo y puede correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. En el caso del pingüino, sus alas se han transformado en aletas que le permiten nadar con gran habilidad en el agua. Así que, aunque no puedan volar, estas aves tienen sus propias habilidades increíbles. Algunas aves tienen un talento especial para imitar sonidos. La cacatúa, el estornino y, sobre todo, el loro gris africano, son expertos en imitar ruidos y voces humanas. De hecho, el loro gris africano ha demostrado no solo imitar, sino también comprender algunas palabras y frases, lo cual es fascinante. Pero el campeón de la imitación es el ave lira australiana, que puede replicar sonidos de otras aves, de cámaras fotográficas e incluso de motosierras. Para terminar, aquí van algunos datos rápidos y curiosos sobre las aves. Los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Su tamaño pequeño y sus rápidas alas les permiten realizar movimientos únicos. Las avestruces tienen ojos más grandes que su cerebro, lo cual es bastante peculiar. Las cacatúas tienen un sentido del ritmo y pueden moverse al ritmo de la música. Algunos científicos creen que, en realidad, están disfrutando de la música.